¿Qué tal? Me llamo Ariel, soy de Paraguay y voy a contar dos cosas. Había una vez un pollito que se llamaba Maíz, tenía demasiada hambre y se comió. Tenía un primo que no tenía culo. Y Maíz ya quería pegar el pollito, Maíz ya quería pegar, y de tanto que quería pegar, explotó. Gracias a todos.